Comisiones Obreras ha reunido a sus representantes sindicales en las empresas del transporte de mercancías y viajeros por carretera, el transporte público urbano y transporte sanitario en el campo de Gibraltar, en el marco de los preparativos de las siete jornadas de huelga convocadas para los días 28 de octubre, 11, 28 y 29 de noviembre y 5, 9 y 23 de diciembre. Este día se convertirá en huelga indefinida. El motivo de la protesta es exigir la jubilación anticipada de los conductores mediante la fórmula de la aplicación de coeficientes reductores por la peligrosidad de la profesión. Comisiones demanda asimismo que se contemple por convenio una jubilación parcial con contrato de relevo, voluntaria para la persona conductora que pueda acumular de forma continuada el porcentaje de horas que tiene que trabajar y que en su lugar entre una persona joven. Los sindicatos denuncian que se ha bloqueado por parte del gobierno y las patronales el acceso a la aplicación de estas medidas. Recuerdan desde comisiones que desde hace meses se han llevado a cabo distintas acciones, como reuniones con la patronal y solicitudes de encuentros con los ministerios de transporte, trabajo, inclusión, seguridad social, inmigraciones, concentraciones y movilizaciones, así como iniciativas parlamentarias promovidas por grupos políticos. Por último, el sindicato ha hecho un llamamiento a todos los representantes sindicales del transporte por carretera para que informen a sus plantillas y se organicen para lograr que la huelga sea un éxito y alcanzar los objetivos que la motivan.